¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito como un vegetal. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? El cristal quedará manchado con su mano. Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. Un pequeño cambio nunca va mal. Un poco de variedad. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es esto? Vamos, no me salga con esas ahora. No me diga eso ahora. No me venga con esa gilipollez precisamente cuando el jefe acaba de votar. Quiero que ponga la televisión, ¿entiende? ¡Ahora mismo! Yo no creo que esté loco de remate. ¡Quiero que se haga algo! Yo creo que es peligroso. ¡Pasadla! No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí y no obstante ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis? ¿Que estáis locos o algo por el estilo? Pues no lo estáis. ¡Ah! ¡Qué diablos pasa ahí! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Para! ¿Veis qué fácil es? Nosotros somos del sanatorio mental del estado. Estos señores son el doctor Cheswick, el doctor Taber, el doctor Fredrickson, el doctor Scanlon y yo soy el doctor McMurphy, R.P. McMurphy. ¡Levanta, Taber! ¡Yo lo sacaré! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Deja con el dorado! ¡Tíralo! ¡A ver qué recibimiento me hacéis! ¡Atajo de deficientes mentales! ¡Prended! Gracias, man. Gracias. Nunca te olvidaré, Mac. 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 CC por Antarctica Films Argentina